¿Cómo era, Gemma? ¿Tú te acuerdas? Él era muy cariñoso, él nos quería mucho. Él estaba loco por venir y traernos juguetes a todos los que estaban allí en la casa. Él nos traía solo para nosotras, para sus hijas. Él traía para nosotras, para mis amigas, para mis primas, para todo el mundo. ¿Era callado, era hablador? No, él era muy callado. Ha puesto una cara, era muy callado. Él era muy calladillo, él no hablaba, no le gustaba mucho hablar. Pero a Gemma le tenía que comprar las cosas por fuerza. Y a mí tenía que coger a escondida de mi hermana y comprarme todo lo que yo quería. Lo levantaba de la cama, no le digan a tu hermana, no le digan a tu hermana. Por un balón de eso de bolivó a las 10 de la noche. Y era entonces, os mimaba, que tú le pedías caprichosa y tal, llegaba y decía tu padre. ¿Y era serio o era un tipo extrovertido? ¿Cómo era, José? Si tú tuvieras que decir, mi padre entraba y era una risa o era más bien seco. Porque tú te acuerdas más, los que tengáis más edad os acordáis. Era un hombre que, por ejemplo, él contaba chistes, se atrevía a contar chistes. También, pero tenía que estar muy a gusto y... Sí, que si no, no. Él los enseñaba a jugar al ajedrez. Mis niños pequeños, pequeños, saben jugar todos los juegos, porque su padre lo enseñaba, chiquitito. A Luis lo enseguida a conducir, pues con dos o tres años le traía la moto y el coche, se montaba en el coche y cuando lo veían, ¿quién va conduciendo? Si va al coche solo y era Luis. Gemma, antes hablabas de cantar, ¿te gusta cantar y cabe la posibilidad de que escuchemos un poquito de algo que te apetezca a ti hacer? A mí me da mucha vergüenza, la verdad, no sé si me va a salir la voz, si me va a salir bien. No te preocupes, inténtalo a ver. ¿Escucha? Ay, por amor se me apagó la luna, ay, por amor no quiero estar a oscura, ay, piérdete conmigo. Amigo de una vez y empiéceme a querer y aclárame la duda. Muy bien, ¿no? Con todo el miedo que tenía. Muy bien, Gemma, hija. Hombre, yo comprendo que es un atraco como hacemos aquí en Menuda Noche de vez en cuando. Te va a salir corazón. Pues tú tranquila, ahí tienes un poquito de agua, relájate.